Un hecho a sangre fría se registró la noche de este domingo en el municipio de Astrea, Cesar. De acuerdo a la primera información preliminar de las autoridades, la víctima, que fue identificada como Miller Sierra, de 41 años, se encontraba en un bar ubicado exactamente a la salida de dicha población, vía que conduce al corregimiento de Arjona, el cual administraba. Cuando sujetos armados llegaron y sin mediar palabras, le dispararon. Saya, como era conocida la víctima, fue trasladado al Hospital San Martín, a donde llegó, sin signos vitales. De este hecho, la compañera sentimental del hoy fallecido, Frailis del Valle Jiménez, de nacionalidad penesolana, resultó lesionada. De su estado de salud se conoció por parte de los galenos que es estable. Los móviles y autores del crimen son materia de investigación.